En la Cámara de Comercio se presenta un rifirrafi entre la Junta Directiva que quieren darle golpe de estado a la Presidenta Ejecutiva. El empresario y directivo Benjamín Moreno dice que hay que escuchar a la Presidenta Ejecutiva y luego tomar las decisiones. Un verdadero rifirrafi se presentó en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca por el golpe de estado que le dieron a la Presidenta Ejecutiva. Uno de los integrantes se opuso a la decisión arbitraria tomada por algunos de sus miembros. La verdad considero que la Cámara de Comercio se ha venido presentando inconvenientes a nivel de miembros de la Junta Directiva debido a que hace algunos dos meses el Gobierno Nacional delega dos miembros de Junta Directiva en representación del Gobierno Nacional al cual tienen todo el derecho. Yo creo que aquí también fui delegado por parte del Gobierno Nacional como suplente, pero creo que aquí se tiene todo el derecho a la legítima defensa, se tiene todo el derecho a la integridad de las personas como tal. El directivo de la Cámara de Comercio de Arauca, Benjamín Moreno, manifestó que los demás de la Junta Directiva se fueron todos contra Gisela Garcés, Presidenta Ejecutiva de esta entidad. La Junta Directiva, en su mayoría, cuatro miembros de la Junta Directiva, dentro de ellos dos que el Gobierno Nacional en su bien nombre nombra, para que ejerza ese lazo entre el Gobierno y la parte privada, hagan un buen ejercicio. Y yo creo que lo que han venido aquí es a dilapidar, han venido es aquí a irse en rastra en contra de un trabajo o de una Junta Directiva que han venido haciendo, bien o mal puede ser que se haya hecho. Bien o mal creo que se ha hecho y Gisela Garcés, no soy el defensor porque en su momento, hace algunos ocho años, fui miembro de la Junta Directiva por más de ocho años y creo que fui un férreo, una persona férrea en su parte negativa o en su parte contradictoria de Gisela, pero con mucho argumento, con mucha gallardía, con mucho decoro y con mucho respeto. Pero creo que aquí ha llegado hasta el colmo y el respeto, donde se la ha invitado a Gisela. Se le hizo el día de ayer una invitación a mediodía, donde se le decía y se le pedía por capricho de la Junta, de algunos miembros de la Junta Directiva, donde se le pedía que el retiro de ella, de lo contrario, se vería en la plasta pública. Creo que esto no debe serse a una persona que ha servido al municipio, que ha servido al departamento. Creo que aquí a las personas hay que generarles también respeto, hay que generarles también ese gran decoro que ha venido, porque así es como cuando nosotros valoramos el ejercicio de las personas que han hecho y que hacemos patria en Arauca. Según el empresario araucano Benjamín Moreno, solo algunos miembros de la Junta Directiva se han dedicado a condenar a la Presidenta Ejecutiva y no la han escuchado. Me parece un acto de irrespeto que la Junta el día de ayer y el día de hoy, cuatro miembros de la Junta, lo único que se han dedicado es, única y exclusivamente, a venir a condenar y a venir a intentar darle un golpe de Estado, porque eso se llama a la directiva, tanto al Presidente, al Presidente de la Junta Directiva, porque no sometió a votación, porque no sometió a votación la remoción de la doctora Gisela cuando no se le ha hecho un debate, cuando no se le conoce simple y medianamente el porqué, simplemente por capricho de estos cuatro señores, de hacerle el favor a un espacio o a una jefe política. Creo que esto no debe ser así. Esto es un acto de irresponsabilidad sobre la Cámara de Comercio, es un acto de responsabilidad sobre los comerciantes. A la gente hay que llamarla, a la gente hay que escucharla. También reconoció que hay algunos informes por parte de la Contraloría y que hay que escuchar a la Presidenta Ejecutiva sobre estos informes. Y si es cierto que hubo unos informes por parte de la Procuraduría, por parte de la Contraloría donde hubieron unos hallazgos, es cierto que hay que escucharle también cuáles fueron las soluciones a estos informes, pero no simple y medianamente debido a esto y el espacio que ellos quieren buscar, venir y pedirle la cabeza de esa manera tan alsobruta. No estoy en que la doctora Gisela deba permanecer, no. Si se han cometido errores, debe irse, deberá irse. Pero si no, pues obviamente ella tendrá primero que dar las explicaciones, pero no primero de removerla del puesto para que ahí sí entonces miremos a ver qué se ha hecho. Si una persona que lleva y que tiene un contrato, de manera que lo tiene la doctora Gisela, si lo hacen, ¿quién va a pagar esto? Los otros miembros de la Junta Directiva nombraron a una Presidenta Ejecutiva al parecer violando el reglamento de la Cámara de Comercio de Arauca.